La iniciativa que hicieron ahora, porque estos caminos siempre estaban malos, y que bueno que ahora lo están arreglando en esta época, así que agradecido de la municipalidad, igual que nos ayuda, el alcalde, que siempre está preocupado de los caminos, sabiendo que en todas partes están los caminos malos, también hay que esperar un poco, pero ahora llegó el momento y podemos ver que está quedando bastante bueno el camino de acá de Mujumilpío. Bueno, por acá hay altas comunidades, como trae Pechauquel, aquí Juan de Dios Polihuenca, y la otra comunidad que existe más arriba, así, no sé, hay varias comunidades por acá que necesitan, claro, se benefician con este arreglo de camino. Mujumilpío 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 Mujumilp nett Mujumilpío Mujumilpío Mujumilpn Gracias por ver el video